¡Suscríbete! Una claridad, una agudeza soterrada desde hace años. ¿Cuánto falta? Que son unos pocos días para perfeccionar algo que durará para siempre. He disfrutado de nuestro tiempo. Bueno, todo llega a su fin. Dice que el río nos protegerá. Cuanta más desidia, más elfos mueren. Debemos hacer algo. Voy a tomar el mando de nuestras defensas. Los bala los bendigan, mi señor. Celebrimbor ha perdido el juicio. Enola dirige hacia la ciudad. Preparaos para un ataque por tierra. Están represando el río. Aquí llega. Necesito recuperar la mina. Ya. Nos cuesta una fortuna inconcebible. ¿Por qué miras el anillo? ¿Por qué miras el anillo? Que tú no sabes que ese anillo es malo. Que no sabéis que ese anillo es malo. Calma, por favor. Dad media vuelta. Estamos con vosotros. Bajad las hachas. Ese anillo le ha robado el corazón al rey. Pero que tú no sabes. ¡Eso! Hay un elfo fuera. Desea ser escuchado. Mi corazón canta de alegría al verte. La amistad inventada. Esta, por cierto, de la primera temporada. Que también es más patética. Sin tu ayuda. Miles de vidas están en peligro. Sé que te pido demasiado, Durin. Pero necesito tu hacha, amigo mío. Ya está. Ya se ha secado el río. Joder. Plan infalible. ¿Quién iba a decir que la batalla iba a ser un montón de gente corriendo por un descampado, eh? Las brasas. No sé qué ha inspirado esta epifanía. Pero te aseguro que no tenemos tiempo. Para esto. Todo lo contrario. Tenemos todo el tiempo que necesitemos. Las velas. No se han consumido ni un ápice en todo el día. Buscabas paz. Y yo te la di. ¿Pero qué me has hecho? ¿Hacerte a ti? Agradeciste mi instrucción. Prácticamente me la suplicaste. Escucha lo que dices. ¡No! ¿Qué me has hecho? Ningún emisario de los Valhar haría algo así. Ah, que ahora empiezas a tener sospechas de este personaje, ¿no? Todo para darte una oportunidad. De demostrar tu valía. ¡Los nueve! ¡Los quiero! ¡No! ¡No! ¿Qué pena? ¿Qué es esto? He aprendido muchísimo de ti. La verdadera creación requiere sacrificio. ¿Eres...? Tengo muchos nombres. Nos han engañado. A todos. Pero he salido. Sí, he salido. ¡Tienes que creerme! ¡Vamos! ¡Prendedlo! ¡Prendedlo! Os ha estado mintiendo desde el principio. Mientras dabais órdenes en la torre que podrían suponer nuestro fin. No, era él. ¡Es Sauron! Hacedle un coche. Miradle la mano. Mirad la sangre. ¡Negra como el carbón! Vamos, mi señor. Volved conmigo a donde debéis estar. ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me he quedado loco. Esto puede acabar. Termina los nueve. ¡Ah! Y tu ciudad se salvará. ¡Ja, ja, ja! Bienvenido, comandante Elrond. El anillo que llevas, muéstramelo. Sería una insensatez haberlo traído. Deberías haber seguido atacando. Si vuelve a hablar, córtale la lengua. Sauron es tan enemigo mío como tuyo. Dame lo que necesito para derrotarlo y así todos nos libramos de él. Fue Celebrimbor en perso quien invitó a Sauron. No puedes salvarlo, pero puedes salvar a Galadriel. Sabrás que no puedes vencerme en combate. Mi astucia es mayor que la tuya. Mis fuerzas superan a las tuyas. Y vas a caer. El anillo por la vida de Galadriel. ¿Qué va a ser? Pregúntamelo en la batalla. Cuando el cuello amenazado sea el tuyo. Muy bien. Nos veremos allí. ¿Qué va a dar? Córtale el cuello. Córtale el puto cuello. Córtale el cuello. Te acabas de decir que no. Córtale el cuello. Con su cabeza en una pica. Si esta es tu sentencia, me gustaría despedirme de ella. Buen detalle. Está desarmado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vorahil. En estos momentos se está escribiendo el gran relato de nuestra edad. Y nos corresponde a nosotros decidir si termina en tragedia o triunfo. Sauron, espíritu de piedra Ha regresado Forjando anillos Para esclavizarnos A toda la Tierra Media ¿Qué es eso? Tú no lo sabes Los elfos no pueden derrotarlo No sin nosotros Y Sauron lo sabe Para que todo el mundo vea Que la lealtad de los enanos Es una fuerza Más potente Que cualquier brujería ¡Salud, pasa! ¡Salud, pasa! ¿Quién iba a decir que la batalla Iba a ser cuatro peleas En un descampado? Esa piedra era de corchopan, tío Hace un poco de esfuerzo Por lo menos Ya se ha hecho de noche Va, pa, 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 pa O sea, no El montaje no sé muy bien Lo que habré hecho Pero vamos Es Pa, 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 pa Todo el rato así Sus tropas ya han destruido Cinco de nuestros trabuquetes El elfo O sea, estáis teniendo batallas por ahí Elrond está por ahí Ahora es de noche Estáis también en la muralla Oruc está muriendo ¿Cuáles son las órdenes, señor padre? Sauron no debe escapar Derribad ese muro Nansi, Pakai Con todo lo que queda en mi corazón Tonto Como para evitar que Sauron no se esclavice Se ha escapado Sí, haz plano a las esposas abiertas Turbat Sigue en el campamento Encontradla Vaya Tú Ven aquí a ayudar Levántalo Que pelo más bonito El que faltaba Príncipe Dúnel Esperad Vuestro padre Ha atacado a mis hombres Usando su hacha Como una guadaña Va a soltar a esa bestia Mentisa ¿Qué bestia? ¿Pero qué? ¿Pero por qué sabéis las cosas? Está No lo sé Pero me ha mandado a buscaros Dice que debéis hacer regresar el ejército Hasadun Podría no seguir aquí A vuestro regreso No sientas temor Esto también pasará Nuestros sufrimientos Habrán valido la pena El dolor es una recompensa Todo depende De los anillos Vamos a ver Porque no entiendo esto Vamos a pelearnos No Pero es que tengo a Galadriel Y si no me dejas el anillo La mato Vale No te doy el anillo Vale Pues espérate No la mato Nos vemos luego en el campo de batalla Venga Ok Vaya Se ha hecho de noche Venga Voy a matar elfos No Espérate un momento Yo tengo que enterrar a gente No un momento Yo voy a matar a orcos Venga vale Nos vemos luego Nos vemos luego Espérate tranquilo Que van a venir los enanos Venga vale Ahora que hacemos Estamos aquí Mandando orcos Vale ¿Dónde estoy yo? No sé Estoy aquí Buscando a Galadriel Porque se me ha escapado Ese es el capítulo de hoy Pero corta la cadena Corte Ay señor Mi vida Ahora si se oye la batalla ¿No? Josefina ¿Quieres dejar de tropezarte? Te vas a hacer daño en la cadera El viejo se ha vuelto loco de verdad No seáis un peligro para vos mismo Por orden de Annatar Señor de Eregion Libéralo Él es el señor de Eregion Soy yo Para esclavizar al mundo de los hombres como él ¿Fue culpa mía? No Yo no No quise ver lo que era él Deprisa El antiguo túnel de los enanos Me ha servido para entrar sin ser descubierta Salva a los ciudadanos que puedas Date prisa No Yo levanté esta ciudad Mi sitio está aquí La batalla que iba a dejarse para mañana Ahora va a ser una pelea en un descampado Mientras es de noche Porque es más barato Y ya lo de quedar para mañana y pelearnos Lo hacemos en otro momento Los enanos iban a llegar mañana Pero no Van a llegar esta noche Venga Continuamos Mándalo Señor padre Matará a nuestros hermanos Mándalo No Se están apartando Entonces vas a traérmelos Y los colocarás en mi mano Tu mano jamás volverá a tocar un anillo Está guapísimo el orco El troll Me gusta mucho Muro Muro Ah, pues eso no dijiste hace tres capítulos. Ya es de día. No he cortado nada, ¿eh? De escena a escena. Ahora es de día. Ahora, a ver, a ver, a ver si ahora os da por hablar o llega este señor y los mata. A ver, quinto intento, Adar. Venga, que tú puedes. ¿Quién iba a decir que la gran batalla iba a ser un montón de gente peleándose en un descampado? Durin vendrá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rebatalo, hombre! No entiendo. A ver, si ahí estaban hace un momento los buenos. Ahora están los malos. Ahora los malos tiran esto. Adar pasa de Gil-galad. Pasa de Elrond. Sigue andando. Él quiere matar a Sauron. Así adelante. Habían ahí como 200 orcos, pero habían 25 elfos. Venga, Adar. Ten otra conversación. Ay, se ha desmayado. Vaya tela. No os perdáis los directos. No os perdáis las movidas. No os perdáis al Fairfreaks. Vuelve a haber carne en el menú, muchachos. Gracias, tío.